Desafío épico lleva una muestra alienígena desde una de las torres de satélite hasta complejo corriente, ¿vale? Tenemos que dejar una caja en una de su entrada, así que yo recomiendo que vayáis a esta, la que tenemos cerca de muelles mugrientos, ¿vale? Es bastante fácil de encontrar y justo debajo de la antena vamos a estar encontrando una caja de color negro, ¿vale? Tendremos que interactuar con ella y así podremos completar el desafío. Simplemente nos acercamos a esta zona, interactuamos y nos vamos directamente ahora a complejo corriente a una de sus entradas para colocarlo en la entrada, ¿vale? Así que nos vamos por toda esta zona hasta llegar hasta complejo corriente. Ya estamos llegando a la zona de complejo corriente, yo voy a entrar por aquí abajo por donde está el granero, ¿vale? Y justo aquí en la entrada a la derecha vais a estar viendo que hay una caja negra igual que la que vimos pero simplemente está abierta y con esto interactuamos y ya podemos completar el desafío. Es bastante fácil, como os digo, el mejor sitio para mí es la torre de satélite que hay cerca de muelles mugrientos porque es la más cercana a esta zona, ¿vale? A lo que es complejo corriente y luego venís aquí a la parte de abajo, simplemente lo dejáis ahí y ya con esto tenéis completo el desafío. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Gracias!